Música Santísimo Cristo de las Tres Caídas Fundada en 1980 por un grupo de jóvenes hermanos de la Esperanza de Triana por iniciativa de Don Juan Antonio Fernández Rojas y con el apoyo del hermano mayor Don Vicente Acosta y su Junta de Gobierno parece que fue ayer cuando un nutrido grupo de jóvenes hermanos eran convocados por su afición a la música cofrade al reto de algún día verse acompañado a su Cristo en la madrugada del Viernes Santo la madrugada ocurría esto en el mes de mayo de 1980 que se vieron realizados sus sueños sus sueños se hicieron realidad y que todo esto contó con el apoyo de numerosos hermanos el estilo escogido fue el de agrupación musical referenciada por la extinta banda de la Guardia Civil nuestra primera cita, dicen ellos fue en el antiguo mercado de abastos del Altozano a la una y media de la mañana al oír a nuestro director a formar la banda el actual uniforme hoy ya como banda de cornetas y tambores lo utilizan desde 2004 y se compone de levita que utilizan los mandos de la Armada Española tan acorde con su hermandad conservando las gorras de plato blanco la banda de cornetas y tambores las tres caídas de Triana tiene numerosas composiciones musicales que son oídas en el mundo entero estando entre las mejores del mundo semanas antero a la vez que es difícil encontrar numerosas grabaciones tanto en imágenes de vídeo como en audios estuvieron tambien con nosotros en dos ocasiones anteriores en 2016 y 2017 y hoy volvemos a disfrutar de ellos en esta mañana del segundo domingo de Cuarema como ya dije anteriormente y cuando vamos a una velocidad vertiginosa este año si a vivir la semana santa el concierto de las tres caídas hoy nos trae el alma de Triana el embrujo de Triana la fe en manos de Jesús estaba Mater caridad la pasión y hágase tu voluntad con todos vosotros que sois más de mil personas quienes estamos aquí la banda de cornetas y tambores Santísimo Cristo de las tres caídas adelante el de la de la la ¡Gracias! 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 Y me dirijo ahora con Julio, que es el director de la banda, pero sus compañeros me han dicho que le llame el patrón. Un aplauso para él. Me quiere mucho, me quiere mucho. Ese aplauso, ese aplauso. Bueno, antes que nada, me gustaría agradecer a la hermandad del prendimiento, la persona de su hermano mayor, Carlos Valverde, que un año más haya contado con su banda, con las tres caídas de Triana, para hallar un poquito de bálsamo a esta maldita pandemia. Espero que la próxima vez que estemos en el gym, nos veamos todas las caras y no vea más una mascarilla en mi vida, ni en los hospitales. Y nos vamos a despedir con una marcha que creo yo que viene al pelo a lo que está sucediendo. Hace dos días, vamos, celebramos, recordamos que hace 18 años sufrimos el mayor atentado en España que se puede sufrir, ¿no? 192 personas están en el cielo, desgraciadamente, por la insensatez humana. Y nos queremos despedir con la misericordia del Padre por Ucrania, por el pueblo de Ucrania. Un abrazo enorme a todos ustedes y la misericordia del Padre para Ucrania. Muchísimas gracias. Me gustaría, me gustaría, Julio, me gustaría hacerle dos preguntas. Una, ¿cuántas personas han venido esta mañana aquí a alguien? Si te refiero a componentes, sí. A músicos, claro. A músicos. 120 componentes en la Tierra y nueve que tenemos ya en el cielo están con nosotros también aquí. ¿Cuántos conciertos? ¿Cuántos conciertos realizan a lo largo de la cuarema? Y en Semana Santa, por supuesto. ¿Cuánto? Pues hablar de cantidades sería algo frívolo. Estamos donde se nos requiere y donde podemos participar. Evidentemente, muchísimos menos de lo que se nos requiere, ¿no? Porque las fechas son las fechas que son. Pero donde se llama Triana, Triana está. Entonces, la cantidad para mí es lo de menos. Semana Santa todos los días. Gracias a Dios. Muchas gracias y adelante. Gracias. 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 Gracias.